Bueno, esta es una casa típica así de montaña. Acá está la señora, miren, confinando con el fogón a la leña. Acá está la señora que tiene cuántos años? 104 años. 104 años la señora, ¿cómo es? Felicita. Bueno, acá tienen agua de la eterna juventud, tienen un agua de vertiente. Y este es el patio de estas personas. Estas personas salen y ven esto, miren. Aquí te voy a caer a machetazo. Bueno, hoy estamos subiendo las calderas en Trujillo. Miren la imagen. Está la iglesia allá, un pueblito abajo. Muy bonito. Hacimos una parada técnica acá porque el carro le cuesta subir. Vehículo del amigo, un taxista. Todo el valle acá. Todo por esta carretera angosta. Bueno, estos son los paisajes que tenemos ahí en Venezuela, ¿no? Que muy poca gente conoce. Este señor vende la leche así. En moto. Trae la leche en esta moto. Trae su llavecita. Mira, acuesta la moto ahí. Y ahí saca la leche, ¿no? Ya no le queda, ya la vendió toda la pana aquí. Estoy sacando la escurraja ya. Así se vende la leche acá en los Andes venezolanos. Miren cómo es el sistema. 40 bolívares es un dólar, ¿no? El litro de leche pura. Pero el de cabra, el de cabra. Este vale 35. Este es de vaca. De cabra 40, 35 leche de vaca. Y para la moto así. Ya cayó. Le pone el palo. Ahí está. Me la regaló, gracias. Sí, dale. Por supuesto. No, no, toma algo para que... Dale un bucha allá a la muchacha. Nos dio la leche para que la probemos directamente. La vaca. Sí venden la leche acá. ¿Qué tal, eh? Las cosas que se ven recorriendo Venezuela. Estamos entre las montañas. Las cabritas ahí, los chivitos ahí. Y acá el amigo nos dio leche pura para probar. Ordeñando la vaca vera. Porque esta es una moto vera. Ordeñando la vaca vera. Así ordenían las vacas aquí. Esa es la leche de guayaba, ¿sabes? Y de parchito. Pero así se llama la vaca. Así. La vaca se llama parchita y guayaba. Vamos a grabar un video de cómo vive la gente acá. Vamos a estar haciendo un video de cómo vive la gente acá en estos lugares tan remotos, tan alejados. Vinimos a visitar una señora. Esta casa que está acá era de la abuela de mi esposa. La vendieron. Ahora no estaba así. La están reformando. Hace años vinimos, ¿no? Estas son las calderas subiendo San Jacinto en el estado de Trujillo. Todo camino así. Subía asfaltado, sí. Pero todo muy camino de montaña, ¿no? Con curvas y todo. Bueno, esta era la casa que era de la abuela de mi esposa. Y la vendió. Vemos un señor allá que está cultivando, cosechando algo. El amigo, el amigo, la señora ahí. Acá abajo hay más casas. Vamos a ver un poco cómo es la vida de estas personas. Cómo viven estas personas acá. Cómo cocinan. Esto es una experiencia muy linda, ¿no? Porque uno que está acostumbrado a la ciudad. Acá no hay casi señal de teléfono, nada. Fíjense, estamos bastante altos. Y miren las casas. Bueno, vamos a ver cómo vive esta señora. Vamos a ver. Esta señora tiene 105 años. 104 años. Y están estas casas acá abajo. Y vamos a ver cómo es su vida. Cómo es la vida de esta gente. De vivir en un lugar de montaña así. Que para mí y para muchos de nosotros que somos gente de ciudad. No lo vemos. Bueno, acá viene el amigo con el machete. Buena. Buena. Venimos a visitar. Nosotros somos familiares de la señora Aura Méndez. ¿Usted la conoce? No, Aura Gómez. Aura Méndez, la señora que vivía ahí. Gómez, porque me andaba más que... ¡Ajá, Gómez! Y a John Méndez vos lo conoces. A no, a loco. A loco. Ese es el suegro mío. Sí. ¿Y a John Méndez? ¿De quién? De la hija que está ahí. Y yo no hay de... De la otra. Más fiel. Ahí está. Ese es el hijo mío. Ese es el nieto de John. John está bien de la... Está bien del casco, ¿no, John Méndez? Yo creo que no. A ver nada. A ver cómo es aquí. Vamos a ver cómo es. Permiso. Guacharaco, Santana, es el mismo nombre. Guacharaco se llama esto. Acá el señor se ríe. Bueno, vamos a ver acá el señor está cosechando lechugas. Veo ahí. En estos pueblos de montaña, la gente siembra así. Estos son los sembradíos. Hay sembradíos más grandes que son todos en las laderas de las montañas. Bueno, esta es lechuga por lo visto. Allá estaba también limpiando un pedacito de terreno el señor. Muchos de estos cultivos son para consumo personal de ellos. Algunos lo venden. También hay aguacates, tomates. Bueno, acá hay una bajada que sigue para allá. Hay otra casa allá abajo de otra familia. Ahí hay otra casa. Hay que bajar por acá. Entonces, bueno, sale a la casa ahí arriba. Que era de la abuela de mi esposa. Allá podemos ver en otro terreno cómo siembran acá en los Andes venezolanos, ¿no? Ahí se ve que está la tierra limpia. Acá siembran así. Esta gente de verdad que tiene mucho todo lo que es los Andes venezolanos. Trujillo, Mérida y Táchira. Y también lo hemos visto en Aragua, en la colonia Tobar, que también siembran fresas de esta misma manera. O sea, muchos de los alimentos que nosotros consumimos en las grandes ciudades vienen de estas montañas, de estos estados montañosos que tienen un buen clima para sembrar, ¿no? Nosotros no lo vemos. Venimos, nos compramos la lechuga en la verdulería y ya está. Pero no vemos todo, cómo lo cultivan acá, todo el proceso que tienen estas lechugas. Después luego llevarlas a las ciudades, el transporte y todo, ¿no? Muchas veces no lo vemos. Pero bueno, es así. Bueno, vamos a ver la casa de estas personas. Una casa bastante antigua. Vamos a ver a la señora. Acá, bueno, la gente con la leña. Acá cocinan la leña. También vi que hay una cocina acá. Ahí tienen también una especie de huerto aquí. Así que estos lugares de montaña, muy, muy lindos, ¿no? Ya vamos a ir ahí, a la casa de la señora. Bueno, esta es una casa típica así de montaña. Acá está la señora, miren, cocinando con el fogón a la leña. Tiene su cocina a gas, ¿no? También vi por ahí, pero bueno. Ahí está cocinando a la leña. Acá la área de la cocina con las ollas. Bueno, acá también tienen su cocinita a gas. Una cocinita eléctrica también. Pero acá sí, el fogón a la leña. Que es lo más típico. Lo más que se consigue acá a la leña. Gastan menos gas también. Que debe ser más difícil de conseguir. Miren la escoba esta. Miren la escoba hecha. Con ramas. Con ramas. El maíz. El maíz. Acá te muelen el propio maíz la gente. Muele su propio maíz para las arepas. Acá no compran pan ni nada. Acá está la señora que tiene ¿cuántos años? 104 años. 104 años la señora. ¿Cómo es? Felicita. 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 104 años y está, tiene más mente que yo. Está mejor que yo. Se acuerda de todo. Claro, la edad ya no ve, no escucha bien. Pero sí tiene, recuerda, tiene buena memoria. Y así es la casita. Acá por este lado hay. A ver, permiso. Acá está el molino con el que mueren el maíz. Para las arepas. Maíz pilado. El jardincito. Muy, muy bonito esto así. Cosas que uno no ve en la ciudad. Acá tienen una terracita también. Muy lindo. No debe ser fácil vivir en estos lugares. Pero bueno, ya las personas que viven acá están acostumbradas. Pero para uno que es citadino no debe ser fácil vivir en estos lugares así tan remoto. Vamos a ver qué hay más para acá. Con el permiso de las personas. Bueno, así son. Acá tienen una habitación. Acá hay una ventana que está abierta. Y así son estas casas. Bueno, esta tiene techo de lata. Pero algunas, a las más viejas, tienen techo de teja. De teja, ¿no? Acá tienen también como un pequeño patio atrás. Acá otro viejo molino. Donde se muele el maíz. Este ya se ve que está sin funcionar. Echan el maíz acá. Allá hay otro molino. También muele en café así. Miren acá los topochos. Acá hay más. Estos creo que son topochos. Y bueno, esta gente. La gente acá vive así. Ahora vamos a ir para abajo que hay otra casa. En plena ladera de la montaña. Las cebollas. Miren como las tienen ahí. Y bueno, fresco acá la señora. Me imagino que la señora llegó a esta edad de 104 años porque come esta comida saludable, ¿no? Todo, nada de alimentos procesados ni nada. Y hace que estas personas vivan mucho más años que otras personas normales. Con el maíz ahí. Tienen su maíz pilado acá que lo mueren. Acá tienen una cesta con aguacates también. Todo esto cultivado por ellos. Entonces, la señora. La señora que está acá, que tiene 104 años. Felicita. 104 años y está caminando. Mírenla. Está mejor que yo la señora. Vamos a ir a ver para allá abajo. Bueno, acá la gente también está lavando la ropa. La muchacha estaba recién lavando su ropa acá. Tienen acá un... Aprovechan y tienen como un estanque ahí. Aprovecharon esta vieja lavadora. Y ahí está el agua. Otra escoba. Esta otra escoba que hicieron acá. Y bueno, pueden ver ahí. Todo acá ya es selvático. Vamos a ir bajando por el otro lado para la otra casa. Acá también aprovecharon. Tiraron todas las conchas de... Me imagino para hacer como un abono. Vamos a bajar. Bueno, y acá salimos a la montaña. Vamos a ir bajando para la otra casa que está más abajo. Para mostrarles cómo es que vive la gente acá en los Andes. Los Andes venezolanos. Es una vida dura. Una vida bastante dura. Ya que... Podemos ver los caminos como son. Para bajar hacia aquella casa que está allá. Allá va mi esposa y mi hijo bajando por este caminito. Pero bueno, es una vida que para el que le gusta. Para las personas que nacieron y crecieron acá. Es su vida normal, ¿no? Común. Pero para nosotros que venimos de la ciudad. No estaríamos acostumbrados. Yo no estaría acostumbrado a vivir este tipo de vida tan rural. ¿Cierto? Pero bueno, esto también se ve mucho en las zonas rurales de Colombia. En las zonas montañosas de Colombia es muy parecido a las zonas montañosas de Venezuela. Probablemente, si ven estos videos de Colombia van a decir que es similar, muy similar. Así que nada, vamos para la casa de esta de abajo. Miren cómo voy bajando. Voy bajando con sumo cuidado porque estos están sumamente empinados. Para subir va a ser un poco complicado. Bueno, hemos llegado a la segunda casa de esta montaña. Bajando por acá una casa hecha de bloques. Ahí tienen un gallinero, allá atrás. Bueno, acá tienen agua de la eterna juventud. Tienen un agua de vertiente. Un agua de vertiente de la montaña. Ahora vamos a probar el agua de la eterna juventud. Vamos a probar el agua de vertiente. Ahí se ve bien, se ve limpia. Bueno, está buena, está fresca el agua. Súper fresca. Vamos a entrar acá a la casa de la segunda casa del amigo. Bueno, esta es otra casa. Miren, tiene el lavamanos en la parte de afuera. Un espejito. Así viven las personas acá. En esta casa. Vamos a pasar aquí. Tienen su mesita. Acá en el área de la cocina. Y aquí tiene el altar mayor, dice mamá. Ah, aquí tienen un altar, mira. Tienen un altar. El altar de la Santa Cruz es ella. El altar de la Santa Cruz. Tienen acá. La bella, la que ya venía. Todos los maños. Las sillas. El televisor. Tienen un pesebre. La ventanita ahí. Tienen unas banquetas aquí, para sentarse. Bueno, así son las casas en los Andes de Venezuela. Las casas andinas de la gente rural. Acá. De estas personas. En medio de la montaña. Ahí está. Bueno, por ahí se ve que hicieron como un camino. Y este es el patio de estas personas. Estas personas salen y ven esto. Miren, espectacular. Ven toda la montaña ahí. Ven todo acá. Tienen su propio. Este es el patio de estas personas. Qué lindo, ¿no? Salir así. Un café acá. Y ver esta vista. No debe tener precio. Así que. Muy hermoso. Muy linda, ¿verdad? Las maticas ahí. Su jardincito. Tienen su propia agua de vertiente. Tienen también el área del fogón. Aquí la gente en los Andes venezolanos tienen su propio acento, ¿no? Que dicen los ocho. La placa. ¿Para dónde no se sabe? Pero como yo le dije a la profesora. Mira, la profesora. 23 años lleve este gobierno. Bueno, aquí el amigo también tiene hasta peces. Para consumo personal. Ay, voy a hacer. Es que añejo. Este tiene de todo aquí. Tiene lechuga. Tiene aguacates. Tienen de todo aquí. Aquí tienen de todo. Hasta tienen una piel ahí seca. De algún animal. ¿Y dónde compran la comida de los preciosos grandes? Bueno, esto es así. La vida de... Nos está diciendo el amigo acá. Santanita se llama. El amigo. Que bueno, que la vida del agricultor es dura. Es difícil. Esto es café. Si no me equivoco. Estos son granos de café. Este, bueno. Que es dura. Que no les quieren... Les quieren pagar muy poco por las cosechas. Y bueno, nada. Estaba contando un poco. Un poco lo que sabe el agricultor venezolano. Que es bastante duro. No les quieren pagar. Les dan muy poco por sus cosechas. Las cosechas, bueno. A veces se dañan. Se pierden. Y cuando llegan a los mercados. Les quieren pagar muy poco. De lo que le invierten, ¿no? Porque tienen que invertir en fertilizantes. En cuestiones y vitaminas. Y esto para los cultivos. Más sobre todo los fertilizantes. Y los trabajadores. Los obreros. Y bueno. Y es difícil. Y a veces no les quieren dar lo que vale la producción. Amigo Santanita. Bueno, acá el amigo nos metió al gallinero. No se dio cuenta. Pero ahí hay un huevo. Hay un huevo. O sea, no. Es un tomate. Tenía razón Santanita. Parecía un huevo de... Parecía un huevo. Pero no. Un tomate. No, no lo han puesto. Y esas ponen en la tarde. Pero no. Tiene uno... Diversión. Tan siquiera el chal de comida. Claro. De verdad. Mirad. Yo te digo sinceramente. El que viene al campo y no tiene nada. Vaya para el pueblo. Está en la plaza. Sentado. ¿Verdad? Se está sentado uno por allá. Claro. Y tiene... Este tiene esto. Tiene gallinas. Tiene pescado. Y lo ponen. Algún día ponen. Y lo ponen. Mira el cuello ese. Sí, lo ponen. Esa se llama perioca. Bueno, ahí a lo lejos. Metí zoom. Pueden ver lo difícil que es. Estas personas están arando un terreno con un buey. Aaran estos terrenos con bueyes. Esta gente de estos lugares. Y bueno, lo dificultoso del terreno, ¿no? Pues al final son montaña. Me está diciendo un señor que parece que van a sembrar repollo ahí en este terreno. Que yo le estoy metiendo zoom. Pero está lejísimo. Lejos, lejísimo. Ahí. Los muchachos. Me dice que esto... Los terrenos estos los limpian así antes de sembrar con buey. Bueyes. Y bueno, esta sí es la vida de la gente acá, ¿no? De los campesinos, agricultores en estas montañas. Me vienen los muchachos con las cestas. Ese seguramente bajó para el mercado. Bajan estas motos con cestas. A veces bajan con camiones. Pero bueno, como está el tema de la gasolina y todo medio difícil. Muchas veces lo bajan con motos. Bajan varias cestas con una moto. Con diferentes cosas, ¿no? Así que bueno, muy lindo. Pero bastante rudo, ¿no? Esta vida no es para cualquiera. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. De acá nos despedimos. Quería mostrarles cómo era la vida en las montañas de Venezuela. Cómo vive esta gente, estas personas. Acá en estas zonas tan remotas. Bueno, espero que se suscriban al canal. Si les gustó el video, nos vemos en otro video recorriendo Venezuela.